La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución de mediodía informó que el país se suma a otros que han aprobado la aplicación de la vacuna Sputnik de origen ruso contra el coronavirus, aunque no brindo detalles sobre la cantidad de dosis con las que podría contar el país. La vacuna rusa ha sido registrada en Nicaragua bajo la autorización para uso de emergencia, como en México, anoche fue aprobada en México, como en Bielorrusia, Argentina, Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Guinea, Nea, Túnez, Armenia, México, México anoche y nosotros también, México y Nicaragua, como Mesoamérica grandiosa, anoche México anunció la aprobación y Nicaragua anunció ayer por la tarde la aprobación del uso. Esta vacuna, Sputnik V, tiene una eficacia, ha sido difundido ampliamente del 91.6%, y confiamos en Dios que será una poderosa herramienta para promover la salud, la vida entre las familias nicaragüenses. El doctor Vázquez recomienda a la población mantener medidas ante el COVID e informarse sobre las vacunas aprobadas en el país. Esta vacuna la hicieron de forma acelerada, hay muy poca información, generalmente se orienta, y se ha visto, pues según algunos reportes, de que se beneficia un poco con pacientes sintomáticos que les puede ayudar o los protege de la forma más severa de lo que es el COVID, pero aún no se sabe en aquellos pacientes asintomáticos que no han tenido síntomas. generalmente, pues es una vacuna que se supone que tiene un 90, aunque hay algunas literaturas que dice que va del 85 al 90 de efectividad y que realmente en este tipo de vacuna necesita una segunda dosis, que es a los 21 días promedio. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Noticias 12, Anduriña Ortiz.